Con forma de figuras de fútbol, es así como de pajarito, yo parece que está en un precio de 48 pesos. Ah, miren, está muy bonito. Sale como tipo brisnita, y ya, ese es para el puro ventilador, solo empieza a girar, y ya la brisnita, igual su luz. Ya viene un poquito más completo, y como te comento, trae su control, por si quieres que nada más prenda el puro foco, pues el puro foco va a prender las figuritas, conchitas, perrito, gatito, carita. De temperatura. Ya la temperatura que ellos le quieran poner. Ya llegaron como para hacer esas, como mini, la bajo y empiezo a mover sola. Que dice que aguanta 500 libras, y ya las 500 libras yo las, ahora sé que las convertí a los kilos, y son 226 kilos. Para diferentes cosas también. Papas, les diría esto como camote. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en Sasa Lifestyle, les traemos una actualización. Vamos a mostrarles las cosas nuevas que les han llegado, que la verdad es que están muy padres, y tienen muy buen precio. Hoy nos va a acompañar Roman, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roman, y les voy a presentar la actualización de la tienda de Sasa Lifestyle. Productos nuevos y las últimas ofertas que nos han llegado. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, ¿te puedo hacer algunas preguntitas? Muchísimas gracias. Pero también les recuerdo que todos los días tenemos videos, en las mañanas y también por las noches, para que estén al pendiente. Y si no se han ido a suscribir al canal, lo pueden hacer yendo al botoncito rojo que dice suscribirse. Dan clic y listo, ya van a estar suscritos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Cuéntanos, Roman, por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en Isasago 89, piso 2, local N218, lado B. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es el horario de la tienda? El horario de la tienda es de lunes a sábado de 10 a 6 y media y los domingos de 10 y media a 6 de la tarde. ¿Podemos comprar desde una pieza? ¿Es solo por mayoreo o cómo manejan sus ventas? Sí, pueden comprar desde una pieza o igual el mayoreo, que son tres piezas de la misma o tres diferentes, para que se les haga un 5% de descuento en el total de su compra. Ok, entonces los precios que tienes en etiqueta son desde una pieza. Y así compro de tres en adelante de la tienda. Si te hace el 5% de descuento. El 5%. Si te compran por caja máster, ¿baja? Baja otro poquito más. Ok. ¿Qué formas de pago aceptan directamente en tienda? Transferencia o efectivo. ¿Y envíos? Sí, tienen un costo de 300 pesos. ¿Lo de la guía? Lo de la guía, que es de 40 o 60 kilos, me parece. Máximo. Y así pesa más su paquete, entonces tienen que pagar otra guía, ¿verdad? Otro extra más o otra guía más. Ok, muchísimas gracias. ¿Y a qué número debemos de mandar nuestro mensaje para hacer nuestros pedidos? De hecho, bueno, ahorita al finalizar el video, si quieres te presento una tarjetita. La tarjetita, ok. Donde vienen los números de mi patrona y ella les manda el mensaje, ella les manda el catálogo y conforme al catálogo, ustedes se van guiando de lo que van a querer. Para hacer el pedido. Ah, muchísimas gracias. Ya levantan pedido, se les hace y en caso de que no llegue a ver la pieza, se les reembolsa o en otro pedido se les puede poner o se les pueda completar. Ya en cuanto llegue. El número se los voy a dejar yo en pantalla durante todo el recorrido y al final esperen para que Roma nos haga el favor de mostrarnos la tarjetita. El envío llega en una semana aproximadamente. Una prox, para que también lo tomen en cuenta. Y redes sociales, TikTok, ¿verdad? TikTok nada más, como se hace la vista igual. Ahí también he visto que suben las actualizaciones y cómo se utilizan los productos, porque muchas veces tenemos duda y por allá les especifican más, ¿verdad? Como que el uso de cada producto. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, de momento no. De todos modos, igual les voy a enseñar el uso de los productos. Vale. ¿Por dónde vamos a comenzar? Comencemos por los utensilios de cocina. Ok, nos vamos para allá. Miren, tienen bastantes, pero ahorita vamos a ver los nuevos. Miren, todo este lado es el utensilio de cocina. Cortadores, ¿no? Cortadores con forma de figuras de fútbol. Sí. Es así como de pajaritos, de rosas. Como de San Valentín. Exacto, como más románticos. Y serían estos dos, esos quedan perfectos para los sanguichitos de los niños, los galletitos, las hot cakes. Ahorita para el regreso a clases. ¿Cuánto cuestan, Román? Es en un costo de 35 pesos la pieza y ya igual entran todo al descuento, ¿vale? Sí, y así se llevan tres piezas, recuerden que les hacen el 5%, ¿verdad? Igual estos utensilios para la cocina. Utensilios para la cocina, pues son así que como de figuritas. Ajá, como de vegetales. Es en un costo de 70 pesos. Ok, con cinco piezas. O sea, son dos cucharas soperas, un mini tenedor, una mini cuchara y un mini pelador con destapabotellas, ¿vale? Ajá. Igual también tenemos ahorita en oferta, este que es para los pasteles. Ah, para los pasteles. En un precio de 55. Vean, con su manga y las dos. Bolsas de sellado al vacío, que es la de 50 por 60 en 45, la de 60 por 80 en 55. Sí. Y la de 70 por 100 en 68. O una sola bolsa que sería de 70 por 100 en 28 pesos. Esta es una sola, ¿las otras cuántas trae? Igual una sola bolsa, pero viene con su bomba. Ah, ok. Y de sellado al que tenemos todo el utensilio, que viene siendo lo de cucharas pasteleras, brochas, tablitas para picar minis, con tijeras, cuchillos. En 52, ¿verdad? Ajá, las miserables. Ajá. Y mucha gente se preguntaba que si no vendíamos estas sueltas, pues sí. Nos sacan de llegar hace un par de semanas. Cualquiera te vale 38, incluyendo hasta las pinzas de silicón. Porque estas vienen en un set de 12 piezas que te vale 2.30. Ah, ok. Igual la gente las buscaba sueltas, pues ya nos llegaron también, ¿vale? Vienen igual colores. ¿Ya es individual o por kit las pueden llevar? Ajá. Ya sea individual o las tres piezas. Cada una, 38 pesos. Hoy también nos llegaron esos cuatro topercitos perfectos para gomitas, el aderezo. Las vitaminas que les ponen a los niños, ¿no? Vitaminas. Vale, estos te valen un costo de 30 pesos. ¿Qué colores? En rosa, azul, verde y lila. Aquí tenemos todos los cubiertos, puchas de medidoras, mini brochetas. En 20, 30. Este, estos son portadores de manzana, ya sea el sencillo en 20 o el más mejor, este en 50. Para papas, ¿no? También funcionaría. Igual para papas, más que nada sería este. Ese, ¿no? Ese sería para pura manzana. Este, igual los moldes estos en 30. Con diferentes temáticas. En los coladores, te valen 35 el chico, 45 el grande o bien en el juego en 70. Las dos piezas por 70. En dos tamaños diferentes y también en distintos colores. Igual el encendedor eléctrico te vale 75 y es recargable. Ok, ¿y el de plasma? Una cucharada de bambú en 25. Trae tres, ¿verdad? No, trae cuatro. Cuatro, ok. Es un set de cuatro piezas, te vale 25 pesos. Gracias. Esos serían los artículos de cocina. Los nuevos que tienen. Pero en tienda, pues ya cuando vengan se van a dar cuenta que hay más. O en catálogo, ¿verdad? En catálogo, de hecho, viene un poco menos, pero sería mejor en físico. Aquí en físico, ok. Muchas gracias, Roma. Ahí seguiríamos con las cosas nuevas. ¿Qué tienen de este lado? De este lado sería llegar un montón de joyeros. Ah, ya. ¿Para regalo, para venta o uso personal? No. Yo parece que está en un precio de 48 pesos. Ah, miren, está muy bonito. Para viaje, para que puedas llevar todo lo necesario. Igual, miren, se desmonta. Por si ya está muy sucio, lo pueden limpiar. Exacto. Viene muy práctico, ¿vale? Para los camillos, aretes. Y este no es como tal el plástico, este es silicón. Ah, sí, es suavecito, ¿verdad? Ajá. Este tiene un costo de 48 pesos. Viene en rosa, azul y blanco. Diferentes colores. Ajá. También llegaron a este alajero, pero este es de acrílico. Sí. Este tiene un costo de 80 pesos. El acrílico, nada más son los puros cajones. Este, como tal, es un plástico duro. Igual en azul, rosa o blanco, ¿verdad? Ajá. Y, digo, este también es de 60 pesos. ¿Igual a la que? Este trae tres divisiones. Como tal viene, este que tiene como muchos cuadritos pequeños. Para los anillos o aretes, ¿no? Las pulseras, igual cadenas. Ajá. Ahí tiene un costo de 60 pesos y es igual de acrílico. Muchas gracias, Román. Ah, mira, este de este lado nos volvió a llegar. Esto también lo piden mucho, ¿verdad? Sí. Ahorita tenemos ya en oferta este ventilador con humificador que está en 330. Así que... Su función como tal, le echas la esencia o ya sea igual el agua para que sales como tipo brisnita. Y ya, ese es para el puro ventilador, solo empieza a girar. Y ya la brisnita, igual su luz. Igual se pone un temporizador para que empiece a salir el vaporcito. Ok. Así tiene un costo de 330. Gracias. Ahí están los recipientes que nos mostraron hace un momento de 30 pesos el kit. En sus diferentes colores. Vienen con sus clips para que cierren muy bien. Sí, lo que nos llegó ahorita es otra vez el foco ventilador. Ese se agotó la otra vez, ¿verdad? La otra vez se agotó, se fue muy rápido. Como en un día se fueron todas las piezas. Oh, ya. Así que aprovechen si les gusta. Esa vez, mira, ya viene como con un, tú ves, como un sanitizante, como un tipo aromatizante. Ah, ok. También para que esparce el aroma. Y se trae hasta su control. Yo que me acuerdo de la vez pasada, no me acuerdo muy bien. No traía control. No traía control, me parece. Y tampoco traía un sanitizante. Este viene más completo. Ahorita ya viene un poquito más completo. Y como te comento, trae su control. Por si quieres que nada más prenda el puro foco, pues el puro foco va a prender. O igual, el puro ventilador, el puro ventilador va a prender. Lo que quieran. Y puedes dejar de una hora, dos horas, hasta cuatro horas. Se programa. Este tiene un costo de 260 pesos. Ajá. La luz es blanca, ¿verdad? Es blanca. ¿Una sola intensidad o tres distintas? No, una sola intensidad. Igual, estos repuestos, nosotros nos los vendemos. Todos estos repuestos los pueden conseguir por Mercado Libre o Amazon. Ah, ¿por el momento solamente ahí? Ajá. Y ahora tienen un costo muy elevado, pero lo que eleva mucho es el precio del envío. Exactamente. En 260. 260 y igual también están en la mayoría. Ya si compran tres piezas de la tienda, ya les aplican su 5% de descuento. ¿Para envíos, Roman, hay monto mínimo de compra? No. ¿No? Lo que ellos quieran también. De preferencia que sea, ahora sí que unos mil pesos, porque luego hay gente que compra 300 de mercancía y quieren envío de 300, pues no les conviene. No, porque es lo mismo de mercancía y de envío. Y de envío, ajá. Y ahora también tenemos esta cosmetiquera. ¿Ahí viene una sola pieza? Es una sola pieza, sí. Ok. Igual ahorita que ya se viene la época para los intercambios, los regalos. Esta queda muy bonita para un intercambio. Lo más para esa persona que luego le gusta llevar cuanto cosmético. Exactamente, miren. Es la, bueno, aquí está la onda, que nomás es de una, de un solo compartimiento. Tiene el espacio para sus brochitas, su espejo. Sus brochitas, tenemos un tres espacios y su espejito. Tiene un costo de 150 pesos. Y hay diferentes colores, ¿verdad? Diferentes colores, café, este como... Rosita, ¿no? Rosita, negro. Rosita, negro. ¿Azul? No, ¿verdad? Igual es negro. Igual es negro y café y viene con otro diseño como de tipo Luis Botón. Ah, ya. Vean, está súper padre. Tiene su aplicación de osito. En 150 pesos la pieza. 150 pesos la pieza. También nos llegaron otras guafleras nuevas. Este sería para los hockeycitos de los niños. Este sale en 258. Viene con varias figuritas. Conchitas, perrito, gatito, carita, navecitas. Está muy padre esta. Este cuesta 258, ¿vale? Miren, ¿y este de buen tamaño? Es de buen tamaño. Solo viene en este color. Ajá, exacto. En otros colores, solo color amarillo y va directa a los igual. Y está bien porque ya de un, de una sola vez, haces varios hockeycitos en diferentes figuritas. Sí, también son tres, seis, siete. Y te ahorras estar cortando, ¿no? También. Cortando, quedándole en la forma. Ajá, que no te quede ya. Aquí es seguro. Y también nos llevo esta otra. Esta es guaflera, ¿verdad? Esta es guaflera, sí, con forma de flor. Ok. Esa está en 380. Y ya viene esta con su medidor de temperatura. Ya la temperatura que ellos le quieran poner. Ya, que uno le quiera poner. En 380. Viene igual. Viene igual. Y va directa a la luz. Igual el único color. Ok. Ya ustedes pueden cortar y van quedando en rebanaditas también. Igual también nos llegaron estos para, igual para el hot cakes o igual para el huevo. Sí. Y quieren hacer que dos huevitos aquí y aquí no sé, un wafflecito, un hot cakes. Ahí están en 118. Llegó en este otro. Ese es de granito, ¿verdad? Y pues las guafleras siguen siendo la misma. Como tal, 160 la de corazón, calavera o la sencilla. Las doneras siguen siendo las mismas de los videos anteriores. 3.30 la de 6 y 3.90 la de 8. Ya llegaron como para hacer esos mini panquecitos, ¿no? Como esos esponjocitos. Como unas bolitas que anden de canela en el metro. Ah, ya. Como de... Que son con azúcar, ¿no? Ándale, sí. Ok. ¿Esa qué precio tiene, Mel? ¿Qué precio tiene? Pesitos... 70. ¿Para hot cakes o...? Para hot cakes. Ah, ok. Pero esos son lisos y los otros eran de figurita. Exacto. Ajá. Ok. Gracias. ¿3.70? Ese tiene un precio de 3.70. Sí, gracias. De este lado. Vámonos de este lado. Acá hay más novedades. De este lado, ahora sí te voy a mostrar. Esta ya es más grande, ¿no? Que la que habíamos visto antes. Es que esta ya es la trapeadora eléctrica. Ah, ok. Y la otra, la barredora eléctrica. Ajá. Entonces, como tal, ya es la trapeadora eléctrica. ¿Vámonos de cómo funciona? Trae también su fibra, ¿no? Su microfibra. Esta está en su función de... Así que la bajo y empiezo a mover sola. Igual tiene con el mismo botón. Si lo apagas. Ya se apaga. Ya se apaga. ¿Es recargable o usa... Recargable. Ok. Mira, al contrario, ¿vale? Las llantas. Incluso la puedes dejar apagada del botón. También. Se apaga, pero mira. Tiene como que su switch. Ajá. Esta es recargable. Aquí en este orificio es donde va el agua. Ah, ya. Este tiene un costo de 395. Ahí está, mira. También súper funcional, ¿no? Para casa. Para casa, la oficina. Andarecí también funciona. El local. Y rápido limpiamos. Es que ahora es que nada más es un trapeado rápido. Trae esta pieza y en la parte blanca trae una como... Ay, una como telita. Es igual de esta misma medida, pero es como de algodón para pulir el piso. Ah, ya más lisita, ¿no? Ajá. Ok, como una toallita de microfibra. Exacto, sí. Y mira, de este lado nos llegaron. Están haciendo estos dos soportes para mover ya sea refrigeradores industriales, o las lavadoras de alto peso. También. Ah, ya. Yo lo que estaba viendo hace rato... Sí. ...que dice que aguanta 500 libras y ya las 500 libras yo las... Las convertiste. ...convertí a los kilos y son 226 kilos. Bastante. O sea, pesa bastante. Y me guié... ¿Mande? Es como la... Antes había las llantitas, ¿no? Creo nada más las cuatro llantitas. Las llantitas como tal es un gato nada más para moverlo del lugar. Pero eso sí ya... Esas son para que se quede fijo. Ya ir, mantenerlo. Ajá. Y también funciona para transportar, ¿no? En caso de que quieras cambiar de lugar o algo. Ajá. Ok. Y yo hace rato lo comparé con un refri normal. Y un refri normal, o sea, sencillo, pesa 26 kilos. O sea, apenas una partecita de los 226. De lo que pesa el refrigerador. Entonces, a lo que yo he comentado con mi compañera, que sería más de esos refrigeradores de los de carnicero. ¿De los grandes? Ajá. De los grandes porque son 226. Y como todavía estaban otras, que era un simple cuadro. Sí. Pero esas nunca llegas a ver bien su peso, pero esas sí eran como tal, como de aluminio, algo sencillo. Ah, y más frágiles. Estas vienen bien reforzadas. Van a aguantar perfectamente el peso sin que se doblen o les pase algo, miren. Ahí está. Y pues ya se puede ir ajustando al tamaño que uno quiera, ¿verdad? Ajá. Sí, se pliegan. Como tal, miren que tiene su tuerquita. Y ya nosotros vamos poniendo el tamaño. Ajá, y igual les van apretando a su gusto. Ok. Bien como un tal. Ahí está, miren. ¿Y cuánto cuestan, Roman? Esas tienen un costo de 120 pesos. Ajá. Vienen de buena calidad. Es de acero inoxidable, reforzado. Que cuestan 120 pesos, ¿vale? Miren, vengan a comprarlas. 500 libras. O luego para las mueblerías, ¿no? También es funcional. Para los muebles también. Ajá. Hay shock tray. Pues puede ser, como digo, refrigeradores industriales, lavadoras. Lavatrastes. Eso es el lavatrastes. Ajá. 500 libras, ¿vale? 226 kilos. Gracias, don. Tienen lo que no digo así, este por tres zapatos. Está padre este también. Ya sea para organizar en casa o para los que venden, ¿no? También zapatos. Los que venden, sí. Los que se dedican a la venta de zapatos, ya sea para sus muestras. Ándale, o quienes toman fotos, ¿no? También de los zapatos. Y aquí se exhiben mejor. Es como de un plástico semiduro, se podría decir. Ajá. Igual casi como el acrílico, ¿no? Es parecido. Como el acrílico, pero un poquito más suave. Es que es prácticamente para algo sencillo, no tan pesado. Es de un costo de 80 pesos. ¿Más colores o el único? Es el único color. Verde, nada más. Y blanco. También blanco, ok. Transparente. Transparente, sí. Uy, está en la... Y como... Ese lado nos llegó la freidora. Ah, pero esa es una nueva opción, ¿verdad? Esa es freidora, ¿la traigo? Sí. Miren, porque ya habían tenido algunos otros modelos, pero esta ya es distinta. Nos indica la caja que es de una capacidad de 8 litros. Y también nos indica los watts que es de 2,400 watts. Miren. Esa es la caja en donde a ustedes se las entregan. Y aquí está ya la freidora. Está más grande que las que habíamos visto con anterioridad. Esta es una freidora de aire. Miren, ya está encendida, ya la conectaron. Ah, ok, vean. Ahí ya dice que sí es para freír. Para diferentes cosas también. Para freír, papas. Sería esto como camote, camarones, alitas, pescado. Pasteles. Pasteles, carne y como semillas. Ajá. Vale. No, es aquí. Ok, la función. Este cuadrito es el que va a dar la función a todo. Ah, ya. Le da 15, 12, 10, 35. Y donde le va a dar esta. A 200 grados. Y ya nosotros podemos subir o bajar, ¿verdad? También. Y a nuestro gusto. Y está súper grande esta. Está grande, compacta. Contra, trae una charola. Ahí también. Por si el agua escurre mucha grasita o cualquier cosa. Tiene una capacidad para 8 litros. Y calienta a 2,400 watts. Guatt, ok. Sí. Este tiene un costo de 1,150, vale. No más bien en este color blanco y... Pero era solo blanca, ¿va? Solo color blanco. Solo blanco, ok. Tiene un costo de 1,150. Las otras que manejaban, ¿de qué capacidad eran normalmente? Eran de 6 litros o 4 litros. O sea, si eran más pequeñitas. Sí, esta llegó mucho más grande. De 8 litros. Por, ¿nos dijiste qué cuesta? 1,150. 1,150. Y ya si compran mayoreo, pues queda más. Igual baja un poquito más. Igual también por caja. Por caja ya baja más. Cuatro piezas, me parece. Ah, son poquitas piezas las que trae. Por si la quieren para negocio, igual compran una caja de macer y ya queda más barato. Perfecta para negocio y calienta súper bien. Como te decía. Para preparar sus alitas, sus mariscos, sus papas. Para 8 litros y calienta 2,400 cuatros. Gracias, Juan. Y a muy buen precio. Yo creo que hay otras freidoras que para esa capacidad y la temperatura están muy caras. Sí, yo creo que mínimo unos 3,000, 3,500 pesos. Ese tiene buenos casos. ¿Tienes garantía en productos? Todo lo electrónica lleva garantía de 7 días. Ah, muy bien. Tienen una semana. Una semana de garantía como... Pero recuerden, guarden su ticket por cualquier cosa también. Y ahora sí que su ticket es su garantía. Si no, no les pueden cambiar nada. O en caso de que lleguen a venir y no traigan el ticket, de preferencia una fotito. Ah, muchas gracias. También. Gracias, Román. En este lado tenemos todo lo que viene siendo racks para... Organizadores para casa o racks. Para los zapatos, para la ropa. Sí, este es organizador para zapatos, para ropa. Es de acero inoxidable. Viene con cuatro filitas, ¿no? Con cuatro filas. Tiene una altura de ciento... Cincuenta. De un metro cincuenta por sesenta de largo por veintiséis de ancho. Estas nada más vienen en color blanco y tienen un costo de doscientos ochenta. Hay que armarlas, ¿verdad? ¿Dónde estás? Así que hay que armarlas todas. Pero es muy fácil de armarlas. Está sencillo. Así que digamos, es muy tedioso. Ah, ok. Como tal, lo sé que todo se va guiando con las piezas y van embonando luego. Luego, como puedes ver, traes los tornillitos ya en las bases. Ah, ya. Para que no se complique tanto. Sí, porque luego es estar buscando el tamaño de los tornillos y todo. De hecho, incluso hasta algunos racks no llegan a ser así como que tornillos de cruz. Son de llave Allen. Ah, ok. Entonces, algunos dos. Algunos traen ya sus llavecitas. Entonces, ya es una ventaja muy bien. Porque tienes que estar comprando la llave. Dos ochenta este. Y este es el rack para baño. Es el que va al arco del baño, no arriba de la taza. Al arco del baño. Este tiene una altura de uno sesenta. Gracias. Por. Adelante. Uno sesenta igual por sesenta de ancho por. No, por sesenta de largo por treinta de ancho. De ancho, ok. Y esos también vienen en puro color blanco. Es igual a ser inoxidable. Y me parece que esos sí, los tornillos son de cruz. Los que nos decías, ok. En dos setenta. En dos setenta. Gracias. Esos también se venden súper bien. Y se agotan muy rápido, ¿vale? Sí, todos los organizadores, los racks, se van súper rápido. Es sobre todo lo de rack como que está muy. Muy de moda, ¿verdad? Sí. Y todos quieren como que organizar sus cosas. O tenemos estos sencillos, igual en ciento ochenta y cinco. Estos son para puros zapatos. Y arriba una canastita como para poner cosas equis. Oh, ya. Estos vienen en color negro y blanco. Para que vean, estos sí son como de un aluminio sensible. La telita es de en medio, pero los tubos son como de un. ¿De plástico? De plástico. Ah, ok. Así que lo único como que lo refuerzo es la pinturita, pero es un mínimo. Ok. Estos tienen un precio de ciento ochenta y cinco y es como de un metro treinta o un metro veinte. Más bajitos son. Está como por aquí así, no está muy alto. Ok. También para que lo tomen en cuenta, ¿no? Depende de los gustos y el tamaño de casa. De los gustos. Son para diez pares aproximadamente. De zapatos. Y mira. Este para la ropa. Bueno, estos son para ropa, ¿verdad? Sí, todos estos son para ropa. Y ese es un rack sencillo, tal y como se ve aquí. Ese viene hasta como con perchero, ¿no? A los lados. Viene con perchero, pero es una sola pieza, así como se ve. Todo unido. Ajá, todo unido. Este tiene una altura de uno sesenta por sesenta de largo por tren. No, sí, sesenta de largo nada más. Ok. Y es para dos peldaños en la zapatera, que en total sería igual como un aproximadamente de seis, siete pares, más o menos. Más o menos, ok. Sí, y tiene para un peso aproximadamente de treinta a treinta y cinco kilos. Ese sería el sencillo. El sencillo. Tiene un costo de ciento cincuenta pesos. Hay en negro y blanco. Igual estos son de acero inoxidable. Gracias. Vale. Y este es el rack, el doble. Ustedes pueden ver que hay un así doble. Ese igual es uno sesenta por sesenta de largo. Ese sí por treinta de ancho. Y son tres peldaños en la parte de abajo. Serían un poquito más de pares, unos diez. Ok. Y este aguanta de treinta y cinco a cuarenta kilos. Igual ese sería un oxidable. Igual vienen en colores blanco y negro. Ese tiene un costo de doscientos pesos. Un poquito más caro. Y esos son igual de con llave salen. Ah, ok. Son tornillos de cruce. Y este es como el primerito que te mostré, pero no es que sin los percheritos. Exacto. Es así sencillo, tal y como se ve en la caja. Este tiene un costo de doscientos cincuenta pesos. Ese es igual a acero inoxidable. Y su máxima capacidad son para veinte kilos. Veinte kilos. Es más para un poco menos de peso. Y eso es solo en puro color blanco. Solo blanco. Gracias, Román. Ahorita nos llegaron todos esos trapeadores. Este como tal, la gente ya conoce cuál es su munición de este. El trapeador de noventa. ¿O qué? Es el de el... Sí, para más que nada secar los líquidos. Porque para trapear no. Sería más que nada para secar líquidos. Como absorber de líquidos. ¿Por si se te llega a caer algo? No, el refresco, el agua. Ajá, un absorber de aquí. Y este... ¿Y lo tienen con el... Sí. Y este nos llegó el día de ayer. ¿Sí? Este tiene un costo de... Este tiene un costo de... ¿De...? De ciento ochenta y cinco pesos. Ah, ok. Y me acaba de comentar mi compañera. Quiere ser que puedan venir así en combo, así. ¿Las tres piezas? No. No, uno y uno, ¿no? El... El gran rosa con la cubeta. O este con este, ¿no? El gran rosa con la cubeta en ciento setenta. ¿Así? ¿Cómo lo vemos? ¿Y ciento setenta? Así, ciento setenta. Ok. Y la cubeta con ese, en ciento ochenta y cinco. Y así, ciento ochenta y cinco. Se puede decir que ya depende de qué trapeador quieras. El que quieras. Si este o el que absorbe nada más, ¿no? Sí, ese es absorbidor. Y este, igual, no, como tal, para trapear, igual sería para sacar, este, en algunos lados. Exacto. En lados que no se alcancen a ir, que están muy planitos. Y me gusta, que gira muy bien para que pueda entrar en espacios como más estrechos, ¿no? Uy, y mira, cuando lo quieras, este... ¿Guardar? Exprimir o guardar. Ajá. Oh, ya. Y ya no te tienes que estar agachando. Agachando. Ni haciendo esfuerzo, ¿no? Ajá. Nada más de la diquistlénica sería así. Y listo, ya puedes limpiar. Ajá. Y la cubeta se pliega. Ah, es plegable también. Se pliega. Igual trae cuatro ruedas. Para llevártela para donde quieras. Ajá. Ok. Sí, por si la llenas de agua, también no andes cargando, ¿no? Sino que nada más la deslices y listo. Recuerden, combo número uno, ciento setenta. Combo número dos, ciento ochenta y cinco. Cualquiera. Ahí están los precios. Es bien en único color. Estos se vienen en colores rosa, azul, verde y café. Aquí sí tienes variedad. La cubeta igual, solo color gris. Ajá. Gracias, mamá. De este lado. Vamos a ver qué más hay de este lado. Ahí ponlos, ahí ponlos, ahí ponlos, sí, ahí, 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 ponlos. Calmada, calmada. De ese lado nos llegó este set. ¿También para la cocina? El utensilio es para la cocina. El utensilio es para la cocina, solo viene en este colorcito blanco. Pero es súper combinable, ¿no? También. Pelador, está a poder de botellas, tijeras, un cuchillo y un batidor de huevo. Ok. Ellos tienen un costo de ciento ocho pesos y son de un plástico duro, la base. Resistente. Igual el mango de las tijeras y también se ve en un buen filo, ¿vale? Sí. ¿Ciento ocho nos dijiste, mamá? Ciento ocho. Nada más, único color. Gracias. O sea, lo que se está vendiendo también súper bien y el cual nos volvió a resurtir fue este vaso licuador, uno cualquiera de los tres. Es de cien, ciento diez, ciento quince, pero todo vaso licuador tiene diferente espacio y cambian en diferentes cosas. Este viene con popote y con una agarradera. Ok. Este viene así como con corcho como de... Como botellita de leche. Como de leche. Para sostenerlo. En ciento quince. ¿Y este? Este es el más clásico, ¿no? El más clásico, el que todo el mundo conoce, pero este viene con colador. Ok. ¿Y este cuesta ciento...? Este cuesta cien, ciento diez y ciento quince. Pero igual, pues como te comento, todo cambia. Traen diferentes potencias, diferente capacidad. Este trae popote, este no. Ok. Este viene más sencillo. Este le cabe en trescientos ochenta mililitros. Este cuatrocientos veinte. Y en este trescientos cuarenta. Son diferentes tamaños también. Hoy vienen bien potenciados. Sí. Esta vez nos volvió a llegar también otra vez el escurridor para frutas. Mucha gente lo andaba buscando, pero llegaron piezas muy limitadas la primera vez que llegó. Y ahorita ya. Hay más. Sí. Volvió a llegar y volvió a quedar en el mismo precio de ciento diez. Por eso, si algo les gusta, cuando vean el video, luego pídanlo o vengan porque es lo que pasa, ¿verdad? Muchos de los productos se agotan rápido. Los piden y pues la verdad se agotan muy rápido o llega otra gente y dice, no, yo lo quiero, pero ya no. Ya no hay. Ya no hay. Y luego vuelve a llegar, pero en algunos casos tarda, ¿no? Algunos productos. Tarda en llegar, luego hasta meses. Ok. O de preferencia ya no hay, ya se vendió todo. Ya no se vuelve a vender. Vale. Este es el que todo el mundo quería. Tiene un costo de ciento diez pesos. Y está amplio también. Amplio. Y se pliega y ya está casi chiquito o así. ¿También es de hacer inoxidable? No, es como tal, es de unos tubos de un aluminio sencillo. Ah, ok. Y ya las orillas son de plástico, ¿verdad? Sí, las orillas son de plástico duro. Recuerden, un costo de ciento diez pesos y estos vuelan rápido. Sí, así que, como les dijimos, si les gusta, tida. Igual, único color gris. Solo este color. Lo voy a dejar afuera porque... Para que lo vean. Para que lo vean. Muchas gracias. Y sin duda comentarles, trae unas tuerquitas para que se quede fijo. Ah, por si lo quieren así más grande o dependiendo del tamaño. Se quede fijo. Y no se esté moviendo ni nada. Este trae cubierta. Sí. No se quede fijo, no se quede fijo, nada más. Ah, ok. Este lo sería el sanitizante para la taza del baño. La taza, no todo el baño, la taza del baño. La taza nada más, ok. Así que ponen la tapa del baño, momento de levantarlos, detecta y suelta el aroma. Ajá. ¿Vale? 68 pesos. 68 pesos. Igual trae un repuesto como el que te enseñé de los ventiladores de luz. Sí. Igual esos repuestos también igual en Amazon o Mercado Libre. Ahí los consiguen. El sellador de bolsas en 30, los filtros para el agua en 30, las jaboneras en 55, 45 la sencilla y 55 la de mejor calidad. Igual las dos son su mismo función de apretarle, pero nada más cambian las calidades. Ya tenemos también los termos con tazas en 85 de super oferta. Ya no suben ni bajan su precio. Ya se mantiene así. Este es el vaso que mucha gente busca que es para deshacer el hielo, sale como con forma de hielo, sin costo de 70 pesos. Es igual suavecito, ¿verdad? Ajá, suave. Aroma en 60 pesos. Esta cuchara medidora como de especias tiene un costo de 120 pesos. ¿Usa pila esa? No, me parece que esta es... Sí. Sí, ¿verdad? Pero ella la trae. Trae un repuesto de pila, pero son pilas de reloj. Ajá, de las redonditas. Ajá. Ok. Bueno, cuesta 120 pesos por sí. Ya no quieren estar remidiendo ahí con la bonita. Ándale, calculándole así al... Ya con la cuchara le calculan. Tenemos esta cuchillo también, una oferta de 105 pesos este set. Estos son de los reforzados también. Tres cuchillos, tijeras, pelador y uno mini. Ok. Recuerden, 105. Ajá. Con la cajita imantada, ¿no? También. Alcancías para los niños en 205. Bancos plegables en 140. Que también piden muchísimo. Y de repente se agota. El banco plegable está vendiendo muy bien. También tenemos todas las mangueras ya resortidas nuevamente, porque la última vez había nada más de 22. La de 30 metros en 120, 22.5 metros en 105 y 15 metros en 80. En 80. Tiene mucha gente que andaba buscando esta chancla. Que es la chancla para que uno se meta a bañar. Ya se hace así. Hacearlas bien. Se laven los pies. Y esa es la de la talonera. Para las personas que tal vez no pueden agacharse, ¿no? Ajá. Y además su piecito y ellos solitos empiezan a tallar su pie. A limpiar. Este tiene un costo de 80 pesos. Súper. El secador para los tenis o igual es desinfectante para los tenis. Ok. El cual lo tengo de este lado. Cuesta 230. Ajá. Va directo a la luz. Y también los puedes secar, ¿nos mencionas? Ajá. Secar los tenis. Trae su temporizador. Sobre todo ahorita en esta temporada de lluvias, ¿no? Que a veces tardan en secarse, pues ya. Esto les ayuda. Tiene un costo de 230 pesos y va directo a la luz. ¿Vale? Gracias. Y secamos y desinfectamos también. Y desinfecta también los pies. Luego, luego se ve que lo conecta y ya cuando está bien caliente empieza a salir como un vaporcito. Ah, ya como las planchas. Exacto. También el recipiente para tener fresco el cilantro. Ah, ok. O algunas verduras, ¿no? Algunas verduritas. Nada más que en esta versión ya llegó con el corcho que es para el desagüe porque muchos también lo usan para enjuagarlo. Ok. O sea, ya ahí lo meten, lo enjuagan y lo dejan ahí, ¿no? Es el corcho. Y ahí ya introducen sus verduras. Porque este... Igual está el mismo precio, es el precio de 88 pesos. Gracias. Solo blanco, ¿verdad? Sí, solo ese, sí, solo color blanco. Está súper práctico y pues así ya se ve organizado también en su cocina. Sí, pues queda mejor porque ya se te echa a perder, o sea, te está haciendo negro, como la gente dice. Porque antes lo guardaban en la bolsita o lo metían aquí al refri y rápido se le componía. Ajá. Pero ahorita ya hay formas de mantenerlo bien. Sí, 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 sí. Viene con el diseño de conejito, ¿verdad? Viene con el conejito. Ahí está bordado, miren. Y vienen colores así, azul cielo, coral, lila y me parece que verde. También, ok. ¿Cuánto cuesta, Román? Esa tiene un costo de 90 pesos, la de conejito. Cada pieza, 90 pesos. 80, perdón. ¿La toallita, 80? 80, sí. Mira, y esta es otra, es como de tipo... Salida de baño, ¿no? Ajá, como salida de baño. Pero esa nada más, mira. Ajá, está muy práctica porque así ya no se les va a caer la toalla. Así ya le ponen los brochecitos, los aseguran muy bien y listo. Viene quedando... Unitalla, ¿verdad? Sí, ajá. Todas estas vienen sin unitalla. Ok. Me trae aquí su bolsita. Ajá. Viene quedando aquí así. Ahí trae sus tirantitos. Estas vienen en color café, coral, azul cielo y nada más tiene un costo de 95 pesos. Ok. ¿Esa es para adulto? Para adulto. ¿También es una toallita? Ajá, pero esa es para los pequeños. Ah, ya. Oh, sí, miren. Está muy bonita también. A los pequeños, esta es para... Su capuchita y todo. Su capuchita y con capita, mira. Ajá. Igual por si van a nadar o algo o para salir de bañarse también. Nadar o la alberca o la natación igual. Exacto. Sí. Ya rápido se secan y aparte están calientitos. Este tiene un costo igual de 95. ¿Único diseño en esta? No, de esta viene así de Barcelona, de cocodrilo, de zorrito y de sirena. Ok. Si les gusta, también vengan rápido porque me parece que ya quedan pocas, ¿verdad? Ok, gracias. Y se te presenta todo lo que es de... El cojincito. Los cojines, para las articulaciones o gente que no puede estar sentada mucho tiempo en madera y tienen que ocupar algún soporte o algo. Esos son para las rodillas, esa gente que duerme de lado y dice que no quiere que sus rodillas estén completamente pegadas, pues ese es un soporte. Ellos tienen un costo de 105 pesos. Más bien así, en puro color blanco. Sí. Y es como a tipo la calidad de las uñas, esa esponjocita buena. Como es Gucci, ¿no? Como los juguetes de los niños para desestresar. Ajá, sí. Y aquí, como todos ya conocen, el cojín de gel. Ajá. Es para las sillas, las sillas de madera. Pero usan muy duras. Igual la gente lo ocupa para la oficina o igual, ¿sabes qué? Hasta para la cama. También, exacto. Sí, porque hay mucha gente que ya no aguanta estar tiempo sentado en la cama, incluso haciendo el colchón. Dicen, no, pues yo mejor me dejarlo en mi cojincito y... O los conductores de transporte público, ¿no? Tienen que estar mucho tiempo sentados. Sentados, todo el día manejando. Ajá. Es de un costo de 105 pesos. Y nada, bien, este... Ahora sí que necesito, no necesito, sería su base y por dentro... ¿Para que puedan lavar y todo? Ajá. Queda el cojín. Ok. 105. 105. Este. Luego, la gente que busca una recaradera para atrás en la nuca. Ah, ok. Hay gente que no puede... ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? La cervical. Ajá. Así es la almohada de la cervical. Y es aunque la gente desechando su máximo peso... No se dobla ni nada. No se deforma ni nada, reza su forma normal. Ok. ¿Vale? Ajá. Es igual de un material resistente. Súper. No se mueve ni nada. Así se mantiene. Ajá. Gracias. Igual la pueden portar y la pueden llevar a cualquier lado. Sí, está pequeña para que la puedan llevar. Ajá. Ajá. ¿Y cuánto cuesta, Román? Este me cuesta de 90 pesos. 90 pesos. Único color, ¿verdad? Sí, único color. Y nos llegó esta... Esta última fue la que llegó, esa almohada. ¿Sí? Es una pequeña almohada. Igual como... Es como de la... La calidad igual como de la soñare. Como muy ergonómica, ¿no? Ah, no. ¿Sabes qué trae? Trae de esa... De ese relleno. ¿Relleno? Que es como del de muchas bolitas. Ah, ok. Para ser más cómoda también. Ajá. Sí, miro que se va. Se ve muy... Ajá. Se ve muy... Se ve muy... Se ve muy... Para que la gente tiene problemas con... Los ronquidos. Los ronquidos. No ronque. Está muy... Está muy cómoda y como les comento, trae ese material de... De bolitas. Oh, sí, se siente. Y es muy suavecito también. Muy suavecito, sí. Y vale deslavable y no creo que se deforme. ¿Cuánto cuesta, Román? Tiene un costo de 140 pesos. Ok. Ah, miren, y aquí tiene todas las indicaciones, ¿no? Para qué pueden utilizar. Para migrañas también, artritis y todo. Ahí está. Muy funcional. Para mayor confort también y mejor descanso. Oye, ya estamos rematando en superoferta. El set de escobas tres en uno. Que viene siendo el recogedor, jalador y la escoba. Ahí tiene ya en un costo de superoferta en 85 pesos. Súper. Vienen en colores rosa y azul fuerte. Ajá. Y nada más se mantienen en este tamaño. Solamente. No se puede hacer más grande ni más pequeñito. Así. Así que son perfectos para un negocio, una barrita rápido o la oficina. Es que el trapeador es como para ventanas, ¿no? Yo creo. Sí. O bueno, también para trapear también. Nada más que un poquito más agachados. Más agachaditos, sí. Igual, pero las personas están un poquito más chaparritas. Ajá. 85, ¿verdad? 85, sí. ¿Y esa promoción es hasta agotar existencias? Hasta agotar la última pieza, sí. Ok. Así que vayan rápido. De hecho, todas las promos es hasta agotar la existencia del producto. Ah, ya. En cuanto a mí, llegó ahorita el... Es como un sujetador de latas de refresco. Ajá. Que va dentro del refri. Igual para organizar muy bien todo, ¿no? Organizar puras horas, sí que es cerveza o refresco. Ándale. Una capacidad máxima de unas seis latas. Son six, pues. Ajá. Tiene un costo de 68 pesos. Viene resorteado. Y como tal, el material es de un plástico duro. Miren, ahí está. Nada más van deslizando y listo, ¿no? Ya va saliendo su lata. Y nada más que lo pongan fijo a un lado que se adapte en el refri. Y ya queda bien. Y nada, viene en este color, color blanco. Gracias. 68 pesos. 68 pesos. Miren, de este lado tienen exhibidos otros productos organizados. De estos les vamos a dar así como que un paneo general. Una recopilación rápida. Porque ya son productos que hemos visto en otros videos. Mucha gente ya conoce. Ajá, se los vamos a dejar sugeridos para que los vayan a ver. Y ahí les explicamos más a detalle, ¿verdad? Es el exprimidor de naranjas. Ajá. Ahí tiene un... ¿Cuánto precio tiene este, man? 63. 63. Ahí tiene un costo de 63 pesos el exprimidor de naranjas. Sí. Ya sea este manual o el eléctrico en 240. Este sale muy bueno, ¿eh? Ya sea la lonchera eléctrica en 238. La taza batidora o mezcladora. En 65, vienen varios colores. El... Organizador también, ¿verdad? El organizador de especias o igual de papel aluminio, este, cristal. O el de servitualla. El dispensador de cereal. El purificador de agua, el purificador de 105, este tiene 150, el de cereal 95, dispensadores de agua, como tal, el sencillo que es el ruidoso, como la gente lo conoce. Y el que hace menos ruido, el cliente le dice. Este tiene un costo de 55 y el otro de 90. Batidores de huevo. Este, como tal, es el puro batidor de huevo, en 80, los dos son recargables. Este viene con los dos cabecillas, que es el de café. Y el de huevo. El de huevo. Ahí les recomiendo el doble. Aceiteras, de spray, de 200 mililitros, esta 45 y la de 100 en 55, dirán, ¿por qué más cara? Esa por las cabellas cambian de color y el material un poquito más reforzado. El tema que nos llegó, pues esta báscula gramera. Juntala, busca mucha gente por este, por el recipiente, que es como de platito, su perro. Igual, también incluye sus pilas, su platito, su báscula. ¿Hasta cuánto puede pesar? El peso máximo de... ¿Cinco? Cinco. Ok. ¿75 pesos? Ajá, 75 la gramera. La otra que sí es para una capacidad más alta, le vale 68 pesos. ¿Pero es a no tres platitos? No, tiene como tal, sí. Ahí, pero ustedes le pueden poner cualquier recipiente y listo, ¿verdad? 68 pesos. 68 pesos, esta. El triturador de hielo para que salga en escarcha para el helado, 105. Les comentaba, las guafleras, calaveras, sencilla o de corazón, 160. Son las que vimos ya abiertas, ¿verdad? Ajá. Mucha gente se pregunta, es si nomás es una sola pieza, pero no, son dos piezas de 500 mililitros de cristal. Ok. No es lo único que viene en plástico, son sus chupones. Ok. Este vale 65 pesos el par, el par. Súper bien. Y esta es otra aceitera, igual de cristal. En 85. Son 500 mililitros en 85, este ya es de botón. Como que más específica, ¿no? Para las medidas esa. El molino para grano de café, en 145, este será eléctrico. Porque me comenta la gente que hay como que un manual que es de menor valor. Pero la verdad, cuando yo llegué, ese ya no estaba. Ahorita se le vale 105. Ahorita tienen únicamente el eléctrico. El eléctrico. ¿Especiero también? Estos especieros. Miren. Está muy bonito igual, vean. En cuatro especieros totalmente de acrílico. Con su palita de acrílico. Buen tamaño. Ahí está, miren. La base viene muy bien hecha, igual también totalmente de acrílico. Tiene un costo de... Ahorita checamos el precio. Esto ya está ahí. ¿Eh? Gracias. Doscientos. Ya, este ya lo dije. ¿Pero en doscientos? ¿En doscientos ya abajo? Sí, en doscientos sesenta. Ahorita ahí pone como. Mira, me comentan que este, el set de doce piezas de utensilios ya bajó a doscientos pesos. Estaba en un tal de doscientos treinta. Ya, treinta pesos menos. Sí, como les comento, pues están de aquel lado sueltas en treinta y ocho. También lo podemos ir así. O la silla queda en doscientos los sets de utensilios. En varios colores también. En varios colores negros, rosa, rojo, etc. Me comentan que está en setenta pesos. Ok. El que nos mostraron hace un momento. En el tercero tenemos las colomeras en dos setenta. Sí. Nos ponemos un poquito más hasta arriba. Otros organizadores, ¿verdad? Este es un organizador de baño, pero igual para el esquinero, pero con ruedas. Ajá. Vale. Este tiene un costo de ciento ochenta y ocho. Viene en blanco y negro. Y tiene una altura de... Vean, es que vienen separadas las alturas. Vienen separadas las alturas. Ajá. Total da un... Son treinta y cuatro centímetros del destabajo, más veinticinco del destabajo, son cincuenta y nueve. Como un... Como noventa, ochenta y cinco de alto. Más o menos, como ochenta y cinco, más o menos. Y ya da un treinta y cuatro de largo y un veinticinco de ancho. Sí. En negro y blanco. Y tiene un costo de ciento ochenta y ocho pesos. Tres rueditas igual para que puedan ver fácil. Y es igual de... Es un plástico igual. También, ok. Ese es el que va para arriba de la taza del baño. Ese es de ciento veinte. Ajá. Pero ambos son del mismo material y es de la misma forma y van arriba de la tapa del baño. Solo que uno con una repisita. Ciento veinte. Y ciento diez. Y ciento diez. Doble y tres pisos. Muchas gracias. Se puede fijar a la pared, ¿verdad? Ajá. Trae sus pegatinas. Ok. Trae... De esas son cuatro... Dos... Dos y dos pegatinas cualquiera. Arriba, ¿verdad? Gracias. También tenemos ya de oferta ya todo lo que viene siendo zapateras. Este es el plástico con aluminio, capacidad para diez pares en ochenta pesos. Único color negro. Solamente ese color. Y esta viene igual con los tubos de aluminio y sus plásticos para que quede bien unida. Y eso es tela. Ajá. Son para veintisiete pares en ciento setenta. Ok. Y esta igual mide uno sesenta por sesenta de largo por treinta y ocho de ancho. Gracias, Roma. Igual que también como comentan, voy a poner covejitas y eso, pero mucha gente se los busca para zapateras. Para zapatos. Bueno, también tenemos estos vasitos legables. Tienen un costo de cincuenta y siete pesos. De silicón, ¿verdad? Ajá. Vienen colores lila, rosa, azul, azul fuerte, morado y verde. Gracias. La mayoría como tonos pastel, ¿verdad? Ajá, puro tono pastel. Ajá. A ver, te voy a bajar el cincuento y recorcionar por eso. Ya, ya. ¿Qué quieres saber? Dime qué es. También tenemos este otro. Ese es un pequeño rack. Sí. Sí, como así digo. Ah, miren. Con sus rueditas. Ajá. Mientras frente viene más espacioso que los otros. Sí, para poner cajas como ahí nos muestra, ¿no? Igual los tenis con la caja completa. Exacto. En doscientos. Ajá. Esos son precios ya, este, un poquito más bajos de lo normal. Te van a entrar en oferta. Ajá. Pero ya están más bajos. Sí, ya bajaron. Fruteros. Canastillas para poner la fruta. Este es de dos pisos, este será en doscientos sesenta y también se viene así en único color y también negro. ¿Dorado y negro? Dorado y negro, sí. Ok. Ahí está, miren. Hoy había uno de tres pisos que me parecía que estaba en tres ochenta, tres noventa. Ahorita no lo tienes. No, ya se nos agotó, se fue muy rápido también. Aquí tenemos la fuente de chocolate, está en dos setenta. Dos setenta la fuente de chocolate. Y el difusor de chocolate en doscientos treinta. Ok. Viene con también sus recipientes, creo, ¿verdad? Sus moldes. Su molde y nada más este... La fundidora, ¿no? La cucharita. Ah, ok. Ese lo tenemos todo el especiero. ¿De diferentes tamaños también? Tamaños y variedad de frascos. Sí. Este va de ciento ochenta con siete frascos, igual todos los frascos son de cristal. La base es de aluminio y ese es un plástico duro. ¿Es hilatorio? Sí. Ok. Sí, miren, se los muestra. Ahí está, miren. Muy práctico en cocina. Este, recordemos, es ciento ochenta. Este igual es para ocho frascos, pero este es diferente modelo. ¿Sí? Sí, totalmente, la base viene muy, pero muy diferente, a diferencia del primer modelo que les mostré. Está muy bonito este. Lo mismo giratorio, ¿verdad? Ajá. Giratorio y igual es de ocho frascos. Y todo es de ese color, ¿verdad? O sea, como plata. Sí, todo es de color plata. Lo azul es un plástico, ¿verdad? Es un plástico, sí, protector. Ajá. Ay, miren, para que no se les raye ni nada, todo llegue muy bien hasta sus casas. Es un plástico protector, también los frascos también traen ese plástico. Igual es de rosca la tapa. Ok. ¡Gracias!